¡Suscríbete al canal! Desde que comenzó el concierto, se anunció que alguno de los expulsados tendría la posibilidad de regresar a la contienda, siempre y cuando el público así lo eligiera. Pero el trato fue que si algún eliminado regresa, Montse, Mon, Marian, Dani, Ana, Adolfo o Ispo, entonces alguien que continúa en el programa dirá adiós al show. Si no, entonces nadie sale. Se van a estremecer con una noticia. Un aplauso para recibir a los ex-académicos. Uno de ustedes podría tener una segunda oportunidad de regresar, pero eso solo lo decide la gente, dijo el conductor Adal Ramones. Kat, Silvia, Dalia, Pau, Fer, Diego y Alexis, quienes permanecen en la competencia, ofrecieron sus temas de la semana. Al final de la presentación, cuando Adal Ramones tuvo que decir los resultados finales, los nervios aumentaron, pues con el 52% se decidió que nadie regresara de los ex-alumnos. Ustedes a seguir aprendiendo, no pueden desperdiciar el entrenamiento, ni su entrega, dijo el conductor, quien también le dio la bienvenida a esta cita a Susana Zabaleta, quien deleitó con deja que salga la luna. Un momento emotivo se vivió cuando el papá y hermano de Diego, Agustín y Diego Almonte, aparecieron en el escenario para saludarlo y darle ánimos para este concurso televisivo. El programa concluyó con una estampa mexicana. El programa concluyó con una estampa mexicana.